¿Se está bajando el control? ¿Está haciendo demasiado accesible eso de oferta? Pues no, de nada, eso hay que ver que hace 15 años no existían las carreras de turismo en el superior. Hoy en día existen 200 en todo el país. Estoy hablando de 200 de las que tienen registro en la SED. Porque hay muchas más que no tienen registro y que se estrenan con las escuelas de bicarbonato y no tienen instalaciones, no tienen maestros, no tienen modelo educativo, etc. No estoy hablando de que todas las de gastronomía sean patitos, hay públicas y privadas que tienen carreras de gastronomía con toda la estructura, con todo el modelo, tienen obviamente sus laboratorios y talleres. Entonces, yo a lo que me estoy refiriendo es que es la más fácil, según la gente lo pone, porque está de moda y resulta que es la más cara de instalar, solo para empezar a dar el primer año de clases en instalación se requiere una inversión de 10 millones de pesos. ¿Cuánta gente lo tiene? ¿Cuántas de las escuelas que tienen gastronomía han hecho esa inversión? Porque no es nada más tener una estufa. ¿Se tiene un estimado de cuántas escuelas hay, digamos, patitos? No, no se puede decir así. O sea, tendríamos que evaluar a todas, ¿no? Y como la evaluación con fines de acreditación tiene relativamente poco en el país y en todas las áreas, no solo en turismo, medicina tiene su organismo acreditador, derecho tiene suyo, administración, pataduría, etc. Y para turismo acreditador, el día que ya podamos haber agregado el 100% de las escuelas con carreras de turismo, que debería gastronomía, hospitalidad y turismo acreditador, le podría decir cuál es un patito, ¿no? Pero ahorita, a simple vista, nada más para evaluarse, más de la mitad no podría. Por las deficiencias que estoy mencionando. ¿Y esto se ha pensado en la única laboral competido y aunque sea un chequeño? Sí, porque además también la sociedad tiene una falsa realidad de lo que es un falso juicio del ámbito de lo que es la gastronomía. Piensa que van a estudiar, que van a salir de los chefs, chef quiere decir jefe, y ningún hombre se forma en el aula. El hombre se forma en la experiencia y con las competencias y actitudes que vayan estudiando, haya estudiado y que haya estudiado. Entonces, a la hora en que se dan cuenta, salen de poseñeros o gastrónomos, que no tiene nada de malo, porque es un trabajo riquísimo, como contiene el desencanto, ¿no? Porque viene el BEP, que es un mercado muy competido y que requiere de movilidad, porque todo el mundo quiere el mismo trabajo en el mismo lugar. Hay que irnos a todo el país para darle esa calidad al servicio gastronomía. ¿Qué nivel tiene ahorita este sector en cuanto a educación? ¿Qué están preparados? ¿Están los cocineros? Bueno, estamos en una etapa de transición porque, como le digo, hace 20 años no existen las carreras de clínica. Hay pocos años también en las carreras de nivel medio superior y nivel técnico para formar en los cuadros necesarios para el crecimiento de alimentos y bebidas. Entonces, hay una transición de todos aquellos que con las experiencias, con su actitud y su talento se fueron desempeñando en el ámbito de alimentos y bebidas y aquellos que ya tuvieron la oportunidad de formarse. Y ambos están trabajando. Yo creo que con el nombramiento de la UNESCO, que es un patrimonio intangible de la humanidad, la gastronomía mexicana tiene un reto muy grande, porque estamos en esa transición. Y hay que aprovechar a todos aquellos cocineros y cocineras y chefs que se hicieron en la práctica y que salen un montón, aunque no tengan un papel que... Y certificarlos. Hay que certificarlos, por supuesto. Muchas gracias. Que le vayan muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.